¡Mañana, chicos! Y tal, López y cosas así que me encantaba el asunto. Pero bueno, invito a Patti porque Patti es siempre inquieta, siempre generosa además, porque es compartir. No dejas de escribir, leo mucho tus colaboraciones, me encanta. Gracias. Y ahora te unas con unos amigos. Sí, así es. Y crean una cosa fabulosa. Patti Garma, bienvenida. Muchas gracias, Valdez Pino, Julio Valdez Pino, por tu invitación. Y por estar aquí, pues es un honor para mí. Muchas gracias. No, 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 encantado de la vida. Y bueno, viene esto que, Ojos de Perro Azul, una revista electrónica. Sí, así es, una revista digital, literaria, no 100% literaria, hay un poquito de periodismo ahí, hay entrevistas, va a haber de todo un poco, todavía estamos empezando, hay mucho por hacer. Te platico que esta revista surge de una convocatoria del Instituto Yucateco de Emprendedores, que se llama Emprendedores Literarios. Esta convocatoria surgió el año pasado, tengo entendido que este año se vuelve a lanzar, no sé exactamente las fechas, pero pues ahí todos los que están interesados en el arte y en la cultura, pues deben estar pendientes. Claro. Entramos a esta convocatoria como un colectivo, unos compañeros y yo, el escritor Iván Espadas, Rodrigo Aguilar Bolio, José René Contreras Pino, así es. Entonces, luego se unieron otros compañeros, Jennifer Calderón, Alba Vales, ha ido creciendo el grupo, todos están aportando su granito de arena, hay varios escritores yucatecos que ya están colaborando. Es interesante también mencionar que no solo es una página para yucatecos o para escritores yucatecos, que desde luego van a ser los primeros y colaboran, que ya están colaborando, pero ya tenemos también como carácter internacional, porque ahí está una argentina colaborando con nosotros, una colega argentina, Cecilia García Olivieri, también tiene carácter nacional, hay gente de Querétaro, de Tijuana que nos está mandando sus textos. Entonces, bueno, también por lo mismo de que es una revista digital, pues está abierta a llegar a todos los continentes, a todos lados, ¿no? Bueno, de habla hispana, pero pues estamos muy contentos porque hemos tenido un arranque buenísimo. Solo en las primeras horas que se lanzó la revista digital, en Facebook, en la página de Facebook, en las primeras horas ya teníamos como 400 visitas, un chorro de likes, o sea, realmente yo pensé que solo algunos de mis contactos conocidos iban a estar ahí curioseando y me llevé una gratísima sorpresa. Qué padre, ¿qué pretendes? O sea, ¿qué quieren hacer con esto? Pues promover la literatura, ese es el objetivo, pero fíjate, más que nada porque tú dirás, bueno, una revista literaria, pues ya hay un chorro, ¿no? O sea, como que una revista literaria más, pues ¿qué aporta, no? Entonces yo creo que, como todo en la vida, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance. Sí, a lo mejor hay 100 o 200 revistas literarias en la web, pero también hay miles de miles de páginas de trivialidades que ya no están aportando nada a la sociedad, o muy poco. Ahorita estamos con este dominio de la imagen, estamos con las celebs en Instagram, que no aporta nada más que banalidad, estamos con el meme, estamos con la selfie, ¿no? Todo es imagen, imagen, imagen. Entonces, ¿qué ha pasado con la palabra? Se ha perdido, ¿no? Entonces hay que recuperarla. Entonces, mientras más espacios haya dedicados a la palabra, pues mejor. Y eso no quiere decir que estemos peleados con las vanguardias, con lo nuevo, con lo que está de moda, con lo que la gente pide, con las nuevas tecnologías. Para nada, porque somos parte de las nuevas tecnologías al estar en la web. Y también va a haber una sección que se llama Libro Minuto, que ya está en línea, donde la gente o los escritores o personas, tanto conocidas como no conocidas, nos pueden mandar sus videos de un minuto recomendando un libro. Nada más se tienen que presentar, decir quiénes son, qué hacen, y mira, yo recomiendo este libro por esto, por esto, por eso. Y estamos promoviendo la literatura, que ese es el objetivo, ¿no? Difundir la literatura de una manera diferente, de una manera dinámica, amena. No queremos ser una revista elitista, ni que se relacione solo con un grupito, ¿no? Porque de repente igual pasa eso, que es tendencioso. Sí. No, estamos abiertos a todo el que quiera colaborar. Desde luego va a haber un consejo editorial, se va a cuidar mucho la calidad literaria. Por supuesto. Pero estamos abiertos a todas las edades, géneros, nacionalidades, estilos, pueden enviar cuentos, poemas, reseñas, crónicas, el libro minuto, pueden enviar poemas, en fin, ¿no? Está abierto a la diversidad. Ojos de perro azul es la página, ¿ahí mandan o hay algún correo donde tengan que enviar la colaboración? Ahí está el contacto, de hecho, cuando entran a la página van a ver que hay una sección que dice contacto, le pican, ahí llenan un pequeño formulario y pueden adjuntar su texto. Es info.ojosdeperroazul.com.mx y la página es www.ojosdeperroazul.com.mx y ahí les estaremos esperando con sus colaboraciones, con sus opiniones. Estamos en Facebook también como revista Ojos de Perro Azul. Ahí vamos a estar promocionando todas nuestras publicaciones, todas nuestras colaboraciones, haciéndole promoción a toda la gente que amablemente está colaborando con nosotros, desinteresadamente. Estamos muy agradecidos con todos ellos porque pues el inicio fue muy bueno, la verdad. Qué bueno. No, y yo te agradezco mucho que nos hayas permitido tenerte aquí, que compartas con todos nosotros, que conozcamos esto y que le auguro muchísimo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Te agradezco y te quiero mucho, mi patichula. Gracias. Muchas gracias. Pues les esperamos. Órale, y ya lo saben, Ojos de Perro Azul, señoras y señores, ya está en la web. Vámonos a un corte comercial, regresamos rapidísimo, hay más aquí en Mañanéticos. Mañanéticos.